Una participación de 17 jugadores en el senior y 7 en el junior se disputó el quinto torneo veraniego de fútbol chapas en el bar la parada de campamento. El torneo estaba organizado por la sede sanroqueña e ignacio propietario del bar donde se celebró el evento. En la tarde de viernes se jugó la fase de grupos donde pasaban directamente a cuartos los primeros de cada grupo, cuatro en total. Los segundos y terceros debían pasar la fase previa de octavos que se jugaría en la mañana del sábado. Tras disputarse tal fase entró en escena la fase junior del torneo que fue jugándose en paralelo al de junior en fase de cuartos. Los cuatro primeros clasificados que pasaron a cuartos directamente fueron Antonio Fernández, Pablo Casas y Sergio Panes del Liga Fútbol Chapas Campamento y Alejandro Molina del Fútbol Chapas San Roque. Los resultados de las semifinales fueron Alex Molina 2, Carlos Cabeza 4 y Sergio Panes 3, Pablo Casas 3 quedando campeón del quinto torneo de verano senior Sergio Panes. En la final junior se enfrentaron dos jugadores de la sede de San Roque, Salvador y Hugo, resultando este último campeón junior al vencer 1-2. La próxima cita de Fútbol Chapas será en el sexto torneo Calderón los días 29 y 30 de septiembre. Bueno pues este año es el quinto torneo de Fútbol Chapas de verano en el cual pues hemos participado 16 jugadores pertenecientes a la sede de campamento y gracias a Dios a la de San Roque también que nos ha portado, han venido y han portado seis jugadores de allí y hemos podido organizar un campeonato tanto a nivel de mayores como un campeonato también de pequeños. En un torneo que lo que intentamos es que no se pierda el tacto y el toque y la competitividad a la hora de este deporte que vemos cómo va creciendo con una con un club que de nueva creación que se han hecho en San Roque. Es una buena noticia como bien decía Ángel y espero que vaya floreciendo. Darles las gracias al Val La Parada por cedernos sus instalaciones y poder disfrutar de un sitio idóneo para la competición. Darles las gracias a todos los competidores a los que hacen posible año tras año que esta iniciativa siga teniendo auge.